... Fue una experiencia muy enriquecedora, muy humana, desde el lugar y la voluntad de ir a ayudar, a colaborar y a estar donde se nos estaba necesitando. No importa si era una provincia del norte, si era del sur o donde sea, la iniciativa era colaborar. Son incendios de una magnitud realmente fuera de lo común, que acá rara vez las vamos a ver por nuestra geografía. Y son frentes de fuego que promedian los 5 metros de altura en adelante. Basándonos en la experiencia, nuestros compañeros, en el resto de los grupos con los que pudimos y tuvimos la oportunidad de trabajar, gracias a Dios salimos todos bien. Algo que no voy a olvidar, el agradecimiento de la gente, el gesto, la amabilidad y la hospitalidad con la que nos recibieron desde el primer momento. Desde el momento que llegamos a Capital, desde el momento que nos destinaron a la localidad donde estuvimos, hasta el último día que estuvimos trabajando antes de regresar a casa. Quienes nos reconocían, se levantaban de la silla, nos saludaban, nos aplaudían, bocinazos en las calles. Fue realmente una experiencia única. Nosotros estuvimos 10 días. Inicialmente teníamos previsto estar más de 10 días, pero bueno, la llegada de la lluvia trajo alivio y trajo fina también a nuestra estadía. De nuestro grupo fuimos 8, 8 compañeros, los dos que estamos hoy acá y el resto de diferentes delegaciones de bomberos de la provincia.